La Policía de Fronteras sigue vigilante para impedir el ingreso a nuestro país de pólvora contrabandeada y además prohibida en territorio costarricense. Ya durante el fin de semana se interceptaron 257,881 unidades de material pirotécnico procedente desde Panamá. Así lo dio a conocer el comisionado Alan Obando, quien es el director de la Policía de Fronteras, quien fue enfático en indicar que el cuerpo policial no dará tregua este fin de año en la lucha contra el trasiego ilegal de mercancías que pongan en riesgo la seguridad de los costarricenses, en especial de menores de edad como es el caso de la pólvora contrabandeada desde otros países de nuestra región. El mayor de estos decomisos se registró en el puesto del kilómetro 35 en Guaycara, en Golfito, cuando los oficiales fronterizos revisaron un automóvil que venía desde Paso Canoas. El vehículo era conducido por un sujeto de apellido Fernández, quien llevaba a bordo 180,000 unidades de espantas suegras y 60,000 de bengalas. Bueno, parte del trabajo en nuestras fronteras, porque no es solo en la zona norte del país o en la zona sur, también en la parte caribe, en la frontera con Cixabóla, con Panamá, hemos detectado el ingreso de pólvora. Destacar tres puntos muy importantes. Uno, el peligro de su transporte sin ninguna medida de seguridad, que a veces las hemos encontrado en autobuses, camiones que van a más personas y que si explotan pueden ocasionar la muerte o un grave peligro para todas las personas que van en ese momento en el transporte público. Dos, la misma persona que los está transportando puede estar arriesgando su vida, ingresando productos que no sabe su fabricación y si puede explotar en cualquier momento. Y tres, lo más lamentable es que esa pólvora puede ser utilizada por menores de edad. En manos de un niño es un peligro inminente. Por favor, denuncien en la venta ilegal de pólvora al 911 y destacar que el Ministerio de Seguridad Pública está anuente a recibir todo este tipo de denuncias con la finalidad de evitar que nuestros niños sufran accidentes este año y en fin y principio de año. La ley de armas y explosivos castiga con penas de tres a siete años de prisión a quienes adquieran, comercien, transporten, almacenen y vendan artículos explosivos sin el respectivo permiso. Asimismo, las personas que fabriquen o introduzcan al país ilegalmente estos artículos también serán castigados con penas de hasta seis años de prisión.